hello hello my friends en el vídeo y veremos la función speed text de virtual dj 8.4 versión 2020 antes de arrancar puedes saludar a todos muchas gracias por su apoyo gracias por su ley gracias a todas aquellas personas que están siempre muy activas que me saludan desde las diferentes partes del mundo desde españa desde méxico argentina ecuador perú chile panamá eeuu francia bueno desde todas las partes del mundo de verdad si me salto alguien me disculparán pero siento solamente mucho agradecimiento por todos ustedes bueno en las últimas versiones de virtual dj tenemos en la sección de text que es el plugin para vídeo donde podemos proyectar texto en pantalla pues una nueva función nos vamos a ella acá text y le damos a la turquita se nos abre la ventana donde podemos colocar el texto que deseemos podemos hacerlo visible acá y ya automáticamente nos sale en pantalla listo pues estas cositas ya los habíamos visto en vídeos anteriores y también escoger el tipo de letra esto depende mucho de la tipografía que tengamos instalada en nuestro computador listo el color que deseamos aquí podemos modificar el tamaño si queremos que ocupe más espacio en pantalla o todo lo contrario disminuirla a casi queremos en scroll o la queremos estática y la nueva función es ésta que podemos disminuir la velocidad para que pase mucho más lenta y la gente pueda leer o todo lo contrario si de pronto el texto es como muy largo y necesitamos informar pero pues que no vaya tan lento pues lo podemos acelerar acá tenemos una super velocidad para gente que tenga super nivel de lectura o que quede muy pero muy lento entonces ya ustedes lo podrán usar y modificar la velocidad o colocar la velocidad que ustedes deseen y crean pertinentes para su público además podemos puedes guardar aquí los preser ejemplo podemos decidir este que sea saludo le damos guardar y ya nos va a quedar aquí saludo ya si queremos modificar después por menos ahora loca promoción de licores podemos colocar acá promoción de licores nacionales o promoción de licores importados o promoción de cerveza o feliz cumpleaños a la quinceñera felicidades a los novios está tratada bueno lo que ustedes ya deseen y crean pertinentes mostrar a su público listo también podemos colocar acá en nuestras redes sociales en nuestra página web si tenemos y colocarle pues visite nos denos like para que de esa forma esté constantemente motivando a la gente a que entre a sus redes sociales que se conecten y que estén muy pendientes de todo el trabajo que ustedes están realizando listo que podemos pues si lo queremos una parte superior arrastramos si lo queremos una parte inferior ya depende el gusto de ustedes bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye